El administrador del aeropuerto en Cozumel, Jorge Campos Romero, explicó el por qué algunas aerolíneas han disminuido sus frecuencias hacia Cozumel. Señaló que esto es una decisión meramente de las aerolíneas y su estrategia comercial o en otras ocasiones se da porque esta misma expanden sus rutas a otros nuevos destinos. También señaló que la demanda juega un factor importante en cuestión de la durabilidad de estas rutas. También dijo que el módulo donde se operará la nueva empresa de transporte ya está casi lista dentro del aeropuerto. Es un lugar seguro la isla y creo que así es como debemos de comunicar la información. Si hay una disminución de frecuencias es evidente, pero mantenemos los servicios a través de otras conexiones y el interés también por parte de los pasajes. Son decisiones de aerolínea, entiendan. Entiendan que es un ajuste de mercado. Entonces hay que tener paciencia porque esa misma ruta es muy probable que regrese para finales de este año, lo mismo como pasa con Delta. No puede andar jugando mediáticamente con estas situaciones. Lo que se busca es hacer un concurso de forma equitativa y a ver quién gana. Cuando se hizo el concurso se hizo de forma puntual sobre quién va a mejorar el servicio del pasajero, tanto en tarifas como en servicio. Y estas fueron las dos ganadoras. No hay más. Habían otras que evidentemente no fueron ganadoras. Y estas dos empresas ganadoras son las que van a beneficiar más al pasajero. A nosotros, los usuarios, nos van a beneficiar más y van a dar un mejor servicio. Por ahí se fue la competencia y ellos fueron los dos ganadores. Ya si tienen amistades o no, ahí sí yo no me podría meter en esos temas, la verdad. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias. 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 Gracias.